¿Qué es el plan Dura? El plan Dura, lo que pasa es que están prevaleciendo a mi juicio los elementos del ajuste, de poner orden, y falta desplegar políticas, que seguramente escucharemos hoy del ingeniero Orsi, cómo industrializar este país en serio. Hay industrias en serio y hay industrias en broma. Sobre esto nos vamos a referir, e insisto, no se puede dejar de ser industrial en un contexto aún de ajuste y de crecimiento. Esto implica que la industria a sí misma debe reconvertirse o transformarse, no como está, salir adelante en un plan que se supone, o uno espera, tenga éxito y se ordene la economía. Es que yo diría que el plan no va a tener éxito, en definitiva, hago votos porque así sea, que tenga éxito si el país no se industrializa, por la sencilla razón de que un país con 11, 12 millones de asalariados no los podemos tener a todos en el campo como algunos pretenden. Yo diría que hay que hacer una política industrial como la que está encarando ahora Crescón en Francia, frente a lo que es la perspectiva de un Japón que invade todo. Entonces la Argentina debe hacer algo en sus proporciones, en esa dirección, pero con inteligencia y eficiencia. Gracias. 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 Gracias.